como están todos espero que bien bueno estas son las últimas clases antes de la evaluación así que atento a este ejercicio ok es un hecho quiero que vean cómo lo hago para que al momento que esto que hacer la actividad no se confundan así que atento cómo se hace esta actividad ok les piquen cuando a mi costado está esta pantalla aquí veo unas palabritas aquí unas oraciones y me dice que debo encerrar lo correcto cuando digo lo correcto se refiere al componente que hace lógica la oración por ejemplo si es un producto si hablo por ejemplo de un café una taza de café ya va a la vez dejar o café yo entiendo que en clase entendí que la cap taza of coffee no es ya por ejemplo se dice este mil si es leche en la clase entendí que era cartón que no era box que es caja no confundamos back o cartoon ya que el mil la leche va en cartoon entonces si veo que es cartoon o box y otros el marco cartoon ya así también si era su objeto en preguntas sabía que para ver una cantidad decía son por en y se acuerdan de eso hace un poco vimos eso así que no se olviden vamos justamente a tocar el son el en y justo ahora así que atención bueno cashier el cajero dice good morning que no hay help you susan le responde y es please i need a jar cartoon o strawberry en español dice si por favor listo una jarra primera opción cartón de frambuesa strawberry verdad entonces cuál es el test jar o cartoon cartón porque las caras vienen en caja en un cartón verdad bien cashier y go aquí tiene ok continuamos susan tuyo japon en y sirio tu hija son o en y siria cuál sería son o en y acuérdense el son usamos solamente para oraciones afirmativas y en caso de preguntas cuando usted pide u ofrece ok el en y solamente es para negaciones y en casos para decir cualquiera pero en este momento no es el caso ok así que esa razón es para preguntar en caso de pedir u ofrecer y en acuérdense afirmativas el n es solamente para las preguntas y en negativos ok bueno entonces en este ejemplo do you have son en y siria cual como es pregunta es en y verdad lo que está preguntando si tengo yo algo de serial no me están ofreciendo ni mirando me está preguntando si tengo entonces ahí es en y trate de no confundirse hay unos que sí perfectamente entendieron hay otros que todavía están peleando pero difícil no está es de repasar la clase por favor me pasa que está en youtube las que están ahí no se van nunca continuamos casi el cajero no hay don have son en y sería hay don have dice no no tengo como es negativo no puedo decir son porque son es afirmativo siempre entonces digo en y entonces en y la respuesta correcta susan que dice susan hay ni tú ya por bad o apple juice yo necesito dos jarras o botellas de jugo de manzana cuál será respuesta a ver dice en español bueno jarras o botellas y que de jugos en manzana en botella perfecto porque usted va al supermercado y no la ven jarra obvio entonces lo llamamos bottles botellas bien seguimos cashier we don't have sin en y por nosotros no tenemos nada de manzana son en y insisto no tenemos es negativo entonces como negativo son no va para nada va en y entonces en y es lo que marca como respuesta correcta ok que más tenemos aquí dice susan no hay don juan son en y ahora juz hay ni da cartón badoo water a glass of jarro con y antú cartón jar of mil ya hizo un pedo largo ya en buenas en buena hora para el cashier tiene todo dijo que yo aquí tiene usted y se acabó esa es a la cuenta el ejercicio ok entonces qué va a hacer usted en la actividad va a aparecer algo igual a esto obviamente si igual a esto con productos de venta con preguntas obviamente y respuestas usando en y o el son usted tendrá bajo explicación de la clase anterior que justamente el son y el en y la fue viendo mi canal busque en clase de sexto grado son bien en y repáselo de hecho hay dos clases una de clase y una de refuerzo cualquiera que te vea le dará la misma respuesta así que por favor no se me confunda bueno son mil en y va a estar los empaques o los containers que está en inglés también está en este ejercicio así que pierda con eso estoy dando un adelanto de lo que podría ser la evaluación de este mes así que pay attention con eso bueno se me cuida bye be careful